¡Hola! Bienvenido a NAMNumerología, un lugar como ya sabes, para conocerte, para mirarte al espejo, para saber un poco más de vos. ¿Y cómo sabemos un poco más de vos? A través de la numerología, a través de esta ciencia antigua que tiene miles de años, no te creas que esto lo inventó alguien acá hace unos 30 años atrás, encontró un librito y dijo, bueno, a ver qué hacemos con esto. No, no, no. Te cuento que esto, y en mis primeros videos, está explicado más o menos cómo fue desarrollándose, quién la encontró, quién fue el que apiló estos conocimientos, digamos, y después se fueron difundiendo. Hubo una época negra de la historia en la cual todos estos conocimientos, y digo época negra en el sentido de ocultar, ojo, guarda, no significa que... A ver, no todos los momentos malos son malos, simplemente son a veces procesos. Pero bueno, en este proceso se ocultaron estos conocimientos, que no son de tinte religioso, vuelvo a aclararlo porque para ahí hay gente que piensa que esto tiene que ver con algo religioso, o si viene de oriente es hinduista, o viene de los brahmanes hindúes, o viene de algo chino, japonés, que tiene que ver con lo religioso. No, guarda. A ver, que en otras religiones usen estos conocimientos, bueno, es una cosa, pero el conocimiento en sí no tiene implicancias religiosas con una religión en particular. ¿Qué sé yo? A ver, te voy a dar un ejemplo, pero muy tonto y muy simple, que hoy acá, bueno, Argentina 2018, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, se estudia digitopuntura y se da materias de homeopatía, perdón, de homeopatía, que hace 40 años atrás era tratado como algo no oficial, ¿sí? Por ejemplo, en China, que esto es algo común, los médicos estudian medicina occidental junto con la medicina tradicional china, o sea, hacen una confluencia. ¿De qué? De conocimientos. Porque han comprobado que es efectivo en su análisis, es efectivo en su hacer, es efectivo en la curación. Y así como estas cosas, como el tarot, la astrología, el estudio de la letra, el estudio del dibujo, se va relacionando con la parte psicológica, con la parte espiritual. ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas, para que vos comprendas más de vos, para que no creas que tomando una pastilla se solucionan las cosas. Una pastilla puede ayudar a un proceso, pero no siempre es la solución. Muchas veces nos enfermamos. Y quiero tocar un tema, siguiendo con el video anterior que hablé un poco de la mentira, de esta cosa que tenemos los seres humanos, que es algo muy normal. Ojalá, ojo, está tan normalizado, entre comillas, que a veces creemos nuestras propias mentiras y bebimos una vida de mentiras. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que me estoy mintiendo? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es la medida para entenderlo o para saberlo? Es muy simple. Vos, cuando vas a trabajar, vas contento, vas feliz, vas con una sonrisa. Cuando estás con las personas que querés estar o con las cuales vivís, estás sonriendo, te sentís feliz. Y cuando te relacionás con el mundo, el mundo social, los amigos, las actividades que haces, qué sé yo, ir a un gimnasio, ir a un club, o ir a alguna reunión social de X razón, cumpleaños, eventos, realmente la sonrisa es de verdad, la plenitud interna es de verdad o es ficticia. O la armás para el momento. O estás casado o casada hace 20 años simplemente por rutina. Porque está bueno. Porque de vez en cuando me llevo bien. Y ojo, no te estoy queriendo decir que te tengas que divorciar. No, yo no soy quien para decir nada. Pero digo, estos planteos son los que tenés que hacerte. Porque cuando el 80% de tu vida, vos estás sonriendo, estás tranquilo por dentro y sentís que hay un fluir de las cosas. Cuando uno siente que uno fluye en la vida, que uno va hacia un sendero y que lo que estás haciendo lo estás amando, ya sea una relación, ya sea las decisiones que tomás, pero siempre en base a eso. Entonces vas a sentir fluir, vas a sentir que van a aparecer problemas, sí, por supuesto, como toda la vida, pero problemas que se van a ir solucionando, que le vas a encontrar la vuelta. Ahora, cuando vos empezás a sentir que internamente, porque quizás por afuera estás bien económicamente, digamos, aparentemente todo está bárbaro, todo está genial, pero adentro, tuyo adentro, cuando vos sentís esa traba, cuando vos sentís que es forzado la sonrisa, que es forzado el decir o hacer cosas que quizás no te hacen plena o pleno por dentro. Y esto le pasa a nombres, y acá voy a tener un dato, y acá se van a agarrar un poco de la cabeza, hay nombres, hay números como el 5, perdón, como el 11, como el 9, y como el 5 a veces. Personas que se llaman, como yo, que se llaman Néstor, que se llaman María, que se llaman Fátima, Karina, que tienen un 11, o personas que en la fecha de nacimiento, si vos sumás toda tu fecha y la reducís, y te dan un 9. Y van a sentir esto que les estoy contando. Lo sé por experiencia propia y por un montón de estudios numerológicos que he hecho. No te lo digo de falso, ni te lo digo para ponerte en una situación incómoda, te lo digo para que lo pienses y reflexiones. Sentís esta pesadez, cuando sentís esta pesadez, cuando querés decir no, pero decís sí con una sonrisa, para conformar siempre a los demás. Porque mi papá me dijo, porque mi mamá me dijo, porque mi tío, porque mi abuelo, porque mi novio, porque mi esposo, porque mis hijos, porque mi primo, porque los demás te dicen que tenés que hacer tal cosa, y vos con una sonrisa que quizás no sentís, y con un asentimiento del cual no estás de acuerdo, obras de tal o cual manera, solo para hacer sentir bien a los demás. Pero no es lo tuyo. No es el trabajo, quizás que deseaste para vos, lo estás haciendo porque tenés que sobrevivir. Bueno, la pregunta del millón sería, ¿podés cambiarlo? No estás teniendo la relación afectiva, ya sea en el matrimonio, bueno, planteate, sentar, hablar y tratar de cambiar. En el noviazgo, en la relación con los hijos, en la relación con los amigos, en todo, es sentarse a plantearte primero tu verdad a vos, y dejar de mentirte. Porque el problema de la mentira hacia uno mismo, no es la mentira en sí, es que te sacrificás a vivir una vida, en la cual no sos pleno, ni plena. Y vos me dirás, bueno, ¿vos qué te importa? Viste, cuando vos le decís a un amigo, che, me parece que tal cosa, y tu amigo te dice, ¿y a vos qué te interesa? Dice, mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Está bien, está bien, bárbaro, genial. Entonces, digamos, a los demás no tenés que darle explicaciones, explícatelo vos, a vos mismo, o a vos misma. Porque después pasan los años, y pasan las situaciones, y cuando uno no va por el lado que tiene que ir, cuando uno no hace plenamente libre lo que desea hacer, entonces después cuando vengan ciertos eventos en tu vida, no le eches la culpa al pasado, no le eches la culpa al vecino, no, mírate a vos, mírate al espejo, y preguntate, ¿qué hiciste en tu vida? Para intentar ser pleno, porque en la medida que somos plenos, y que somos nosotros mismos, es cuando más amamos, primero a nosotros, y después a los demás. Si no estás bien, no podés amar bien a los otros. Es una rueda. Entonces, a ver si lo puedo graficar. Si estoy bien, ayudo a los demás, amo a los demás, en mi propia libertad, ayudando a la libertad de los demás, y generando un círculo virtuoso de amor. Cuando no lo logro, es cuando los problemas continúan, y continúan, y uno no entiende por qué, uno no sabe de dónde, si a ver, si tengo trabajo, económicamente estoy bien, me compré el auto, y ahora justo, en este momento, pasa tal cosa. ¿Y por qué? Y bueno, hay que preguntarse, si no será, que en algún momento, te mentiste demasiado, y quizás ni siquiera lo sabías, porque no te hiciste esta pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el nombre que nos toca hoy, la señorita Julia, y digo señorita, porque bueno, todas las Julias son lindas, ¿viste? Bueno, este, piropos aparte, piropos aparte, bueno. Bueno, Julia, arriba, como verás, en las vocales, tenés un tres, un nueve y un uno, que te va a dar un trece, número kármico, ahí te dejo un enlace, para que sepas, lo que significa, cuando aparece en un nombre, o en una fecha, por ejemplo, si no hiciste un trece de agosto. Bueno, este trece, se transforma en un cuatro. Bien, abajo, vas a tener un uno, y un tres, que te va a dar otro cuatro, cuatro arriba, cuatro abajo, destino, misión, ocho. En este caso, la imagen y la esencia, es lo mismo, o sea, que te van a ver como sos, porque la imagen, es una vibración, que lo único que hace, es, cuando alguien no te conoce, ve tu imagen, y es una vibración, que vos emanás, que a veces, como acá, coincide con la esencia, entonces, te van a ver como sos, la primera percepción de vos, va a ser, este cuatro, Julia, y te van a ver como sos. Esencia cuatro, ¿qué significa la esencia cuatro? El cuatro, en numerología, es la casa, es, el símbolo de la casa, el dibujito de la casa, ¿no? Significa capacidad de construcción, capacidad de construirse hacia uno mismo, capacidad de orden, ojo, cuando digo orden, no significa que la persona, sí o sí, siempre esté perfectamente vestida, la casa sea un lujo, obviamente, que le va a gustar, tener cierto orden, no hablo del extremo, hablo de una persona que construye, que le gusta trabajar, en sus proyectos, en sus ideas, que es consecuente, que es honesta, que va de frente, que te dice las cosas como son, el cuatro es así, es honesto, es leal, es trabajador, es constante, es perseverante, tiene las ideas claras, en positivo, en positivo, este cuatro es así, es un armador de cosas, ¿sí? ¿Viste los artesanos? Las personas que trabajan con las manos, por ejemplo, aquel que hace guitarras, aquel que hace, qué sé yo, trenzas, el que ves en la calle, acá en Latinoamérica se ve mucho eso, esta cosa que se ven en la calle, trabajando con sus manos, bueno, muchos de estas personas, tienen algún nombre, que tienen una esencia, cuatro, ¿no? O sea, son laboriosos, meticulosos, les gusta hacer las cosas bien, con determinada prolijidad, con determinada estética, ahí ves una característica del cuatro, ojo, no significa que todo, aquel que ande laburando en la calle, pero, es muy posible, que en alguno de sus nombres, o en su apellido, tenga una esencia, o sea, en las vocales hayan cuatro, este es el cuatro, trabajador, constante, honesto, va para adelante, siempre proyectando, muy cuidadoso, no es de arriesgarse, si le gusta el mundo del dinero, ya vamos a ver el destino misión 8, que significa en julio, pero, si le gusta el mundo del dinero, el mundo de las finanzas, el mundo de las inversiones, o algún tipo de negocios, no es una persona que se arriesgue, porque sí, el cuatro es muy cuidadoso en eso, va a buscar siempre la seguridad, ¿sí? y otra característica del cuatro, es que analiza muy bien lo que piensa, ante las ideas nuevas, a veces se cierra como, se cierra como las conchas de mar, viste, que después no la podés abrir, bueno, se cierra, y no hay manera de que piense distinto, se cierra muchas veces, eso, es la parte negativa del cuatro, y vamos a la parte negativa, bueno, es una característica esa, esto es cerrarse a las nuevas ideas, pero también le cuesta, cuando está en negativo, obviamente, le cuesta comprender a los demás, le cuesta entender, el punto de vista, de lo que al otro le pasa, o a veces no entiende bien las situaciones, ojo, esto es cuando estás en negativo, cuando hay momentos de bajón, cuando hay momentos, en los cuales tu energía positiva, tus pensamientos positivos, no están, aparecen estas cosas, no significa que tu vida sea esto, uno, como dije al principio, hablando de la mentira, y que soy yo, y como uno se miente, digo, uno es el que decide, siempre, ¿está? Bien, vamos al destino, omisión, porque bueno, ya sabemos que la imagen, la van a ver, como es, ocho, el ocho significa, el mundo, significa, conquistar mi lugar, conquistar mi independencia, ser verdaderamente yo, encontrar un equilibrio, entre lo que pienso, y lo que soy, volvemos al punto, de lo que hablé al principio, la mentira, cuando lo que hago, y lo que pienso, lo hago realidad, entonces estoy siendo fiel a mí mismo, eso, el ocho, lo tiene que cultivar, tiene que abrir su mente, para poder conquistar, para poder conquistar su lugar en el mundo, para poder ser independiente, porque al ocho, no le gusta que lo manden, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ni cómo hacerlo, tiene la inteligencia, y la capacidad para hacerlo por sí mismo, pero a eso, hay que sumarle, que debe aprender a cambiar, cierta visión, vieron que cuando yo hablé de cuatro, dije que en la parte negativa, si vos, no aprendes, a ver nuevas ideas, a analizar, las cosas, las situaciones, las personas, desde otros puntos de vista, si no lo haces, te cerrás, y no podés entender bien lo que sucede, y quizás tomes decisiones equivocadas, bueno, este ocho te dice, hay que armonizarte lo de adentro y lo de afuera, pero también tenés que tener capacidad de comprensión, capacidad de comprenderte a vos mismo, si uno no se comprende a uno, es muy difícil comprender a los demás, como dije al principio, si hago una rueda, virtuosa de amor, comprendo, me comprendo, me amo, puedo entender y comprender al otro, si, entonces, este ocho lo que te pide Julia, es que conquistes tu liderazgo en el mundo, si te gusta lo económico, que es muy posible que si, entonces vayas por eso, te gusta la seguridad, perfecto, pero no te cierras a ideas, siempre conquistá tu lugar desde algún lugar, desde el conocimiento, desde los proyectos, desde los negocios, conquistando tu libertad, siendo vos misma, porque muchas veces, has tenido que ceder, ante las pretensiones, o cuestiones de los demás, por esta búsqueda de equilibrio, esta búsqueda de paz, esta búsqueda de armonía, que todo ser humano quiere, y has tenido que ceder, quizás con desgano, entonces, esto es una forma también, si, de buscar armonía, pero a veces, cuando uno tiene que buscar la armonía, también tiene que agarrar, sentarse a la mesa, y decir, bueno, está bien, pero yo, a ver, me gusta, el pan con salvado, y a vos no, bueno, yo como mi pan con salvado, y vos comes el otro, no sé si se entiende el ejemplo, yo puedo generar equilibrio, en la aceptación, primero hacia mí mismo, después hacia los demás, y que los demás, también me acepten, ese es el, ir de adentro, hacia afuera, buscar esa conquista, buscar ese proyecto, no esperar ser aceptado, sino, ir y ganarse el lugar, pero con respeto, y con equilibrio, algo que a Loche le cuesta mucho, es la paciencia, cuando lo logra, cuando logras tener paciencia, que es algo que costó, entonces, el destino, la vida, abre las puertas, a muchas posibilidades, que ni te imaginas, entonces, pone paciencia, Julia, trabajo constante, saber que las cosas van de a poco, y conquistarás un lugar, increíble, si, bueno Julia, te mando un beso, un abrazo, y obviamente, que bueno, la energía está, la capacidad está, es cuestión de esto, de ser fiel a uno mismo, de tener paciencia, y ir por lo que uno quiere, bueno, hasta acá llegamos, con otro nombre más, en una numerología, si no te suscribiste, hacelo, poneme un like, compartilo, con tus amigos, amigas, que vas a tener Julia, seguramente, por un montón de lugares, bueno, nada más, no te olvides, nos vamos a estar viendo, en un próximo video, y si, como ya sabes, con más nombres, chau.